aquí vamos a comer a mi familia a mi hija y a mi esposa por su cumpleaños si y estamos haciendo el día de hoy unos flashcards en el canal para que lo vayan a pasar a ver el canal de Rera Blanc vamos a ir a comer allá ya escogió mi hija ese restaurante ahorita les enseño y allá escogió el primero que es Korean Barbecue ahí se cocina solita la comida una la cocina ahí la estás cocinando y comiendo era Olive Garden o Korean miren, y ahí está ya venimos a Ken a Jen se llama Jen a Jen Korea ahí está ya lleno a ver a qué hora nos toca que nos sienten a ellos no mucho creo que bonito aquí se ven acá adentro aquí se sienten para esperar allá se pone para ordenar ahí estamos macaroons ¿habéis probado los macaroons? sí ma'am ¿están bien? sí y esto se llama Shirley Temple ahí están todos los ingredientes que vamos a estar usando ahí vamos a estar cocinando la carne ahí estamos todos está el kimchi creo que garlic sauce jalapeño no sé qué otras cosas ahí para yo le voy a traer también todas las carnes vamos a comer está rico aquí Korean Barbecue así se llama Jen aquí era esta zona donde vivíamos antes en Lomita y pues aquí andamos chicos ahorita vamos para el mall porque escogió otro Natalie le salió ¿qué? Meniso Meniso ahí está Meniso era Hot Topic o Meniso y le salió Meniso o vamos a ir al mall y ella va a hacer sus compras allá pero todavía te falta otra para ver cuánto vas a gastar ahora estamos en el mall pero mira yo puse una crumbia y un fish aquí andamos en el de Lamo ahorita ahorita vamos a ¿dónde? Meniso por allá por ahí hay otras tiendas miren esta es la tienda que escogió Natalie vamos a ver mamá ven me gusta a ver hay cosas la puede escoger algo lo que tú quieras vamos let's go this way yo estaba grabando la barba ¿cuál barba? a la que está en la barba ¿qué? a la que está en la barba mamá te clipe ¿te quedan? no, esto es muy pequeño ¿está muy pequeño? sí, en la barba ¿qué tiene? en la barba ahora voy a ver otro ¿qué? 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 ay ay es muy bonito ahí está el shark ¿qué bonito aquí? hay ahí aquí ven entre todos un poco bien bonito vasos ellas tienen un montón de vasos vamos y estamos cuando le tocó a nathalie le tocó aquí vamos a pedir los los ice creams es bien rico aquí aquí es rico y ahí venimos a esta tienda pero ahorita ya estamos aquí estos son bien ricos pues ahí lo están preparando miren adentro tienen nutella esto es de cookies and cream y una macaroon ya están comiendo los niños ahí está mi esposo y Danielito y nathalie aquí los fines de semana se ponen así para que jueguen los niños y todos no nos han visto aquí pasa el tren de niños aquí veníamos siempre nosotros con las niñas a ver el trencito y 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